Títulos, Noticiero 2, Peña de la Verdad, la UPC Delegación y Chilín prepara para mañana su última acción gremial del año. Será la denominada Peña de la Verdad en Plaza Sarmiento, en la misma actuarán los pistas locales. Se harán conocerse en los reclamos vinculados a la derogación de la ley 10.333, la no armonización de la caja, la reapertura de las paritarias. Será en horas de la tarde noche y la entrada es libre y gratuita en Plaza Sarmiento. Se recuperan. La cooperativa Recuperar se mantuvo una importante reunión con el Departamento Ejecutivo Municipal. Los efectos de integrar un proyecto de separación en origen que será coordinado desde el municipio. Los integrantes de la cooperativa se mostraron satisfechos por la propuesta que se concretará el próximo año. Mañana sesiona el Consejo Deliberante. Mañana desde las 18 se retoma el cuarto intermedio de la sesión de tablas de la semana anterior. Con motivo del tratamiento del presupuesto 2017. Luego de varias expresiones formuladas por ediles de la oposición respecto a la integración de partidas presupuestarias que no se ejecutan, los concejales estarán en condiciones de aprobar el presupuesto 2017. Buen Tulumbano. Este miércoles en el Complejo de Buen Pastor en Córdoba Capital se presentará la 76ª edición de la Semana de Culumba. Estarán presentes artistas que conforman la grilla de las distintas actividades que propone el evento que se desarrollará del 27 de enero al 5 de febrero. Estarán presentes el miércoles en el Buen Pastor, los 4 de Córdoba, los Sacha, Mario de Valis, Lucas Ibañez y Martín Bravo. Cerrando estampas tulumbanas se les gustarán platos típicos de la gastronomía tulumbana. Buenos alumnos. Como todos los años, el municipio distinguió a los alumnos destacados por su rendimiento escolar en todos los niveles educativos del medio. Docentes, familiares y amigos estuvieron presentes en el Centro Cultural para acompañar a los estudiantes destacados. El Diablo forzó un tercero. Independiente de Quilino ganó 3 a 0 la segunda final y forzó un tercer partido que aún no tiene fecha de disputa en el marco de las finales de la Liga y Chilín de Fútbol. El rojo quilinense dio cuenta del Vélez tulumbano de manera contundente. Los goles fueron convertidos en el segundo tiempo. A los 9 minutos, Iván Coso abrió el marcador, aumentando Juan Herrera a los 26, sellando la goleada el capitán de los Diablos Rojos, Roque Lucero, a los 37. Por otra parte, Unión Deportiva Norte se consagró campeón en sub-13 y reserva. A fondo, con una serie de carreras muy disputadas, quedó inaugurado oficialmente el cartódromo de la Escuela de Pilotos de Karting de la ciudad de Anfunes. El escenario, Camino San Pedro-Toyos, se presentó de muy buena forma, con una perfecta organización. Solo el molesto viento reinante complicó en parte el evento deportivo mecánico. Con muchas cosas para cambiar y mejorar en el futuro, pero con sacrificio y esmero de la comisión organizadora, se podrá disponer de un escenario de primer nivel en el norte provincial. Títulos Noticiero 2